¿Qué es el material que te pueda servir? ¿Qué te va a generar? Y vas a decir, si le entiendo, entonces ya tengo por lo menos material confiable de que si yo estudiar después otro tema, no voy a tener que preocuparme de cómo hacer eso de la última hora. Obviamente ustedes tienen que poner de su parte. ¿O qué tal alguien que ahorita vaya en secundaria y ustedes le explicaron a su hermanito familiar y digan, a ver, ¿por qué no tú que vas en secundaria? ¿Qué estás viendo? No, pues que fracciones y cosas. Oye, ¿no te gustaría ver, no sé, la parábola? Yo sé que la vieron hace poquito. No, pues está bien difícil, porque yo voy de prepa y tú vas de secundaria. ¿Por qué tener esos límites, ahora sí que la sociedad nos ha colocado, no significa que alguien que hoy en prepa, si se dan cuenta, ellos están viendo fracciones, realmente. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué seguir los criterios que la sociedad nos haya fabricado durante años? Todo cambia. La sociedad, ¿cómo decían sus papás? En mis tiempos la rabia empieza, ¿no? Entonces, lo mismo en la educación. ¿Por qué alguien que no tenía en aquel entonces este tipo de materiales a la mano? Antes, yo por ejemplo, si quería aprender un tema, tenía que ir a la escuela que me lo explicara, o buscar un libro. Ustedes pueden abrir una computadora y ya verlo. Eso significa que ustedes pueden, entonces, aprender más rápido. Pueden, si quieren, terminar la universidad ahorita, si quieren. O sea, no van a tener el título de cierta manera, pero si ustedes quieren, ya hay cursos que dicen, quizás que quiero ser contadora, o chef, o policía, bueno, ahí se ocupan otras cosas también, pero quiero estudiar, no sé, física o algo. Ya puedes estudiar, tener todo el conocimiento, y ya preocuparte menos por nada más, o decir, que cumplir los créditos. Entonces, el profe cuando llegue, la intención que queremos fomentar es que el profesor cambie el rol un poco. Ya no que explique temas que ya puede alguien estudiarlos de otra manera. Más bien que el profe sea la persona que te diga, a ver, vamos a ver, o sea, que ahora sí que haya más interacción con los alumnos. O que, a ver, ¿qué dudas les quedó? Más platicar con ustedes. Siempre la clase se vuelve de un sentido, porque no alcance el tiempo, porque lo tiene que explicar como cinco veces. Y algo a nivel país. Entonces, ¿el país cómo va a quedar? No es de que diga que no estamos recibiendo educación, sino la estamos recibiendo lento. Y a nivel mundial, ya no es así. Un ejemplo también que ustedes pueden ver, los niños, ahorita clásico que le regalan su iPad para que se calle el niño, ¿verdad? Pero, de todas maneras, ya le está aprendiendo a mover. Él ya sabe entrar a eso. Cuando tenga tres años o cuatro, si él realmente se pusiera a... o los papás, o usted lo orientara, porque también el chamaco no sabe, ponte a ver estos temas, que te va a quedar algo de ver. Tal vez el chamaco, de cierta manera, le interese estudiar esto, ¿no? Entonces, nada más es un poco de conciencia.